Buenas fans de los youtubers inactivos, aquí está el nuevo Filbor en un nuevo vídeo, en un nuevo combate de la LC El quinto combate de la quinta temporada de la LC en la cual nos enfrentamos a J15, zumo de valla, es el nombre de su canal Eeeh, Iberrisuaho es el nombre de su equipo en la LC Estoy muy, muy nervioso Tengo la botella de agua Tengo la libreta Estoy preparado Estoy preparado Obviamente tengo la calculadora de Shoudham, pero eso no lo vais a ver Muy, muy nervioso estoy Bueno, a ver si me ha reto Bueno, a lo mejor quiere que le rete yo Voy a preguntarle por el timer Bueno, le voy a mandar reto Bueno, el equipo obviamente es este, ya lo conocéis Si habéis visto el Team Preview Sabéis que este equipo de Landorus, Tapulele, Gallade, Bisharf, Crobat y Volcanion Es el equipo que vamos a utilizar Y bueno Nervioso estoy, eh Nervioso estoy cuanto menos Cuanto menos nervioso Pero bueno Vamos a darle a la musiquita Y comienza el combate que ha traído Vale Vale, ha traído tirán y tal Lo cual tiene sentido Pero me alegro que no haya traído tirán y tal No, no, no No le estoy sacando mucho partido que digamos, eh Vale, ha traído Udino Eso es bueno Bueno, es bueno Eso es malo Hubiera preferido tirán y tal En lugar de Udino Pero no está No está tan mal Empezar de Crobat no me va mal Así que Vamos a darle O debería empezar quizá de Landorus Voy a empezar de Landorus, va No le voy a dar el timer Porque me parece innecesario Eh Doros Doros Vale Esto sí es Specs Si no lo es Vale Pero yo sería más rápido Va a empezar de Zundurrus Vale, Zundurrus de Fiant Eh Creo que este Pokémon puede aprender Puño y Llero Déjame que lo pruebe No Vale Va con Glygar Vale Le he mostrado el Stone Age No pasa nada Eh Vale 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 Eh Vamos con Choice Emperador Es guardera Porque un terremoto me puede hacer daño Pero vamos Que lo aguanto medianamente bien Vale Vale, me alegro que Zundurrus Sea defiando De hecho lo voy a apuntar Defiando Ah Primera cosa apuntada Vale Mmm Va a hacer un sustituto Debería de cambiar a Glygar Mi rival Ahora mismo J15 Debería de cambiar a Glygar Si no lo cambia Stimer Ution Acabaría con su vida Por lo tanto Eso Importante Veamos que hace Vale Cambia Slowking Bien Vamos a comprobar Vale Según el Custom Set Me hace entre 23 y 27 Eh De Sysok Vamos con un Tóxico No cuesta de más Un buen Tóxico A este Slowking Tenemos que decir Hacer J15 Como no recupero vida Como no recupero vida Deduzco Que ahora sabrá Que soy Eh Botas Vale Futura Sieg Parece ser A Salvest Eh Falle de Tóxico Falle de Stimer Ution Perfecto Vale 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 Parará a escaldar Previendo el Visar No Cambia a Drago Bull Lo cual Guay Eh No Cof Si No Cof Si No Cof Vamos con No Cof Es jugármela Porque 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 no sé Que este De Drago Bull es A lo mejor Él esperaba Otro cambio No Que cambio Esperaría Sigue siendo Un rol De todas maneras Vamos Chuparla Vale A lo mejor Me venía un poco arriba Me da igual Que me quemen Acrobat Y si que me molesta Que me quemen A Visar Así que voy a cambiar A Acrobat Aunque No puedo permitir Que me quemen A Visar Tengo que cambiar Me ha sorprendido Que haya aguantado Ah Porque es Z Vale Me asuda Genial Estupendo Ya me habré atacado Otra vez Bueno De igual Voy a hacer ahora El Z Esto es una putada Porque pierdo A Chois Emperador Pero bueno No pasa nada Mejor perderá Este Cacroba Me hubiera sacado Agallada Aquí hubiera sido Espectacular Pero claro No Vale Me están Me están Temblando las manos Loco En el Z No se lo obligo a cambiar Vale No Se queda Vale Switche a Crook Ha hecho Me están Temblando las manos Un montón Pero no la mano entera Sino Estos dos dedos Vale En las dos manos Vale Ahora el Una E2 O va con Zundurus Lo cual O va con Audino Que yo iría con Audino Clarísimamente Las manías Vamos a ver aquí Me hemos perdido Volcanium Eh Durus Más Más Vale A ver si te haya gastado No No decide No 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 De hecho Nada Así que A ver Algo Audino Confundir Mi pasión Tu puta madre No me jodas Calmain El Audino Loco Calmain Que me cuentas Y vale Hace Wish Defo No A ver Calmain Wish Protect Calmain Wish Protect Eh Calmain Wish Protect Dancing Lim O Calmain Wish Hilbel Dancing Lim O Calmain Wish Psíquico Dancing Lim Dancing Lim Vale Perfecto Estupendo Pues nada Me meto un rust Un rust Teito Vale Cambiar La egar Vamos con YouTube Vale Vale Vamos a con Switch A Kruk Vale Puño Hielo No matar Legar Puño Hielo Hielo Y con Loco Oh No es defensivo físico Es mixto Loco Que era mixto Pues Pues vaya putada En verdad Para él Se ha jodido bastante A sí mismo Llevándolo de esa manera Vale Zundurus ¿Qué pasa si se llama? Eh 27.80 Va, no es tan malo Vale, voy a switch Quizá lo debí de ver venir Vale ¡Oh! ¡Qué putada! Lo siento muchísimo, loco De todas maneras Creo que ya mato Vale Cambiar Andoros porque ahora mismo es el que menos me importa perder Aunque bueno, digamos que tenemos un contador de tiempo con Audino Y no parece tener que ir para curarse ¿Sabes? Pero bueno Quiero decir que podría cambiar a Crobat si me apetece A ver, haberle congelado a Ferrozo No es una putada muy grande para él porque Aunque no llevase la valla del Del Vale Vale, entra Ferrozo A ver, con lo que voy a matar a Slowking, vale Vale Se quita Bodypress Ahí está Pero... Amigo mío Los compro No es una putada, a ver, pero ya veis No estoy jugando muy bien, ¿eh? Es que... Esperaba que se quedase algún turnito más congelado Pero bueno Estoy pensando hacer YouTube Ahí contra el Zundu Por lo que parece Tiene pinta de ser Scar Tengo que mirar una cosa de Zundurus A ver, ahora no puede meter a Zundurus No puede meter a nadie Es la definición perfecta de switcher a Kruk Zundurus ¿Cuánto he comido Cloth Combat? Vale 62% Pues quizá... Si a los no inventís es 31, vale Vale Me está intentando desgastear con la... Con el... Con el Iron Bar Tengo problemas, tío Mira, pensé que este combate lo iba a ganar con Gaia de vivo Pero parece ser que no Tiene gracia Tiene mucha gracia, en verdad Vamos a mirar una cosa Vale 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 Caen los dos Saludos Muy bien ¿Vale? 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 Se está quedando sin tiempo. Se está quedando sin tiempo. Se está quedando sin tiempo. Eh... Bueno, bueno. Welcher se quedaría atrapado. Se queda sin tiempo. Tío, que te quedas sin tiempo. Cinco segundos. Está ganado porque básicamente... Eh... Os explico. Slowking... Slowking... Vale. Mirad. O sea, double me quitan entre 36 y 43% de vida a Tapu Lele. Vale. ¿Vale? Vale. Eh... Y yo de Lele a Slowking a Salves le quito entre 22 y 26. A ver... Me da rabia ganar el combate de esta manera, ¿vale? Así que... Bueno, pero es lo que hay. Es un 3-0. Eh... Se quedó sin tiempo. A ver, he cortado un poco porque... Este final me ha dejado un poco descolocado. No esperaba que se fuese a quedar sin tiempo. Sí que lo vi que se estaba quedando sin tiempo, que le quedaban 5 segundos. Pero es que una vez metes el timer... Creo que ya no se puede quitar. Entonces es como... A no ser que tu rival te pida que lo quites y tenga una razón de peso para quitarlo. Por lo tanto... Eso, ¿vale? Y como digo, Sadubo le acabo de calcular que no me mata. A Lele. Bueno, y si me mata. Si lleva muchos EVs en ataque especial, ¿vale? Y me mata. Daba igual porque entraba el Andorus. Tiraba Yutun. ¿Vale? Y salía Acrobat, que no recibía daño de rocas. Yutun mataría a Slowking. Bueno, podría cambiar a Slowking por... Por Zundurus, pero... Es que es lo que digo. El HP Ice no va a matar nunca a Acrobat. Si hace... Él podía cambiar... Quizás sí que podía haber ido distinta la cosa. Esperad, voy a calcular cuánto daño le hago del Andorus a Zundurus con Yutun. Le quito 18-21. Pero vamos, que a la hora de la verdad... Calcularía cuánto daño le hago a Slowking. ¿Vale? Y es que Enfado ya mataba a Slowking a la vida que estaba y mataba también a Zundurus. Por lo tanto, iba a tirar Enfado con la Andorus y ya está. Si él decidía hacer HP Ice, me da igual. Porque el Crobat lo vale en principio bastante bien. ¿Vale? Y... Y eso. Y ese Scarch se quedaría atrapado en ese movimiento. Simplemente tendría que meter un Tóxico con Crobat y empezar a tirar respiros y ganar. Total. ¿Qué hubiera ganado? ¿Hubiera ganado con menos poca veraje? Pues sí. Y todo esto teniendo en cuenta que Slowking mate a Tapu Lele. De hecho, voy a comprobar ahora un Zundurus. No sé el set de Zundurus, también te digo. Pero bueno, un Zundurus mixto, ¿vale? El mixto de Smogon. Vamos a ponerle Ice, de HP Ice. Le quita a Crobat 33-40% de vida, ¿vale? 33-40% de vida. Que literal, ¿sabes? Era cuestión de meter un Tóxico que no falla nunca al ser un Crobat y empezar a tirar respiros. Y eso. Vale, respecto a los cálculos. Me ha pasado ojo también el set de Zundurus. Zundurus era Sperr Belt, ¿vale? 2-5-2 ataque especial. Solo tenía como ataque físico super power. Bueno, literal. Me mataba a Crobat de HP Ice, pero al ser Sperr Belt y no a Skarth, Landeros ganaba en Speed y mataba a Slowking y a Zundurus de enfado. Total. Que ganaba yo el combate. Así que... Eso. Si me mataba a Lele, ganaba yo. Bueno. Pero... Pero me podría haber llegado a matar a Lele. Mínimamente con Zundurus. Una vez es lo que no hubiera que haya ido debilitado. Por lo tanto... En vez de ser 3-0, que es lo que es, se transforma en un... En vez de ser 2-0, se transforma en un 3-0. ¿Vale? Así que bueno, nada. Ya está. Vale, pues nada. El vídeo mío termina por aquí. Supongo que seguiré grabando y si hay algo interesante que poner, pues lo pondré. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, recordad apoyarlo con un like o un comentario. Me encanta leer vuestros comentarios. Y nos vamos a la jornada número 6. ¿Vale? Con 3 victorias y 2 derrotas. Bueno, no es bueno, pero tampoco es malo. Creo que seguimos cuartos. A falta de saber los resultados del resto de participantes. Si Jakub gana, entonces pasaríamos creo que a ser terceros. Si Luiso gana, seguiríamos cuartos. Porque... Bueno, si Luiso gana a Garcés, ¿vale? Garcés estaría por encima de mí en la posición. ¿Vale? Si Jakub gana a Egrox, yo me pondría por encima de Egrox. Porque estaríamos empatados a victorias. ¿Vale? Y yo tengo mejor pocaveraje que él. Sobre todo si pierde. Y si gana Garcés a Luiso, nos mantendríamos cuartos. Siempre y cuando Egrox gane también a Jakub. No sé, ir a ver el combate de Luiso y Garcés. Creo que es el más interesante de la jornada. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, espero no volver a ganar de esta manera. Así que nada. Hasta luego.